La lista de inteligencia, procesos de seguridad y justicia, muchísimas gracias por estar con nosotros, Ramón. Alejandro, muy buenas tardes y un saludo al auditorio. A ver, vemos estos índices de inseguridad, todavía el reto de las autoridades es mayúsculo, yo diría que es uno de los grandes retos en todo el país, pero dirías tú que vamos bien, ¿realmente es un tema de estrategia o ha sido por la pandemia esta reducción? Bueno, hay ciertos delitos que tienen una reducción marginal, es decir, es muy pequeño lo que se han movido como el homicidio doloso, que sí ha logrado mostrar una mejoría en lo que va de este año, puesto que se ha reducido considerablemente de 342 eventos en el 2021 contra 458 del año pasado. Esto no es necesariamente que todo está mejorando, porque delitos como la extorsión y el fraude son los que más han crecido a pesar de la estrategia que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque este confinamiento, que si bien en unos comienzos estaba muy drástico, estaba totalmente rígido, y hizo que actividades cibernéticas, actividades en línea, se incrementaran, como el comercio electrónico, por eso aumentaron figuras como la extorsión y el fraude. Sin embargo, aquí no hemos visto ninguna mejora. Con lo que respecta a los feminicidios, es otro de los delitos que se ha incrementado, y en general todos los delitos de violencia de género en la Ciudad de México se han incrementado, precisamente porque como el confinamiento todavía sigue, las mujeres se quedan en casa, y en el 90% de los casos los agresores siempre han estado dentro del círculo de la víctima, bueno, pues evidentemente aquí no hemos visto una mejoría. Entonces, delitos que bajan, sí, claro, delitos que siguen aumentando, también es cierto, y aquí es porque el gobierno de la Ciudad de México ha puesto su estrategia específicamente en los llamados delitos de alto impacto, dejando de atender a los delitos del fuero común, a los que no son tan gravosos para la ciudadanía, y aquí es donde hemos visto el repunte. A ver, hemos tenido en esta administración de Claudia Sheinbaum a dos secretarios de seguridad, Jesús Horta en su momento, que presumía el tema de las patrullas, esta contratación que bueno, ya después les salió el tiro por la culata, y ahora tenemos a Omar García Harfuch, el superpolicía. ¿Quién de los dos de alguna manera tiene una estrategia mucho más planteada, y si esta estrategia de Omar García Harfuch, que le ha dado continuidad al proyecto de Claudia Sheinbaum, realmente representaría una mejora? Bueno, evidentemente eran dos perfiles totalmente distintos, el de Jesús Horta y el de Omar García, que mucha gente dice que realmente la administración de García Harfuch ha sido más exitosa. Hay que evaluarla a partir de cuál es el combate a los delitos que implementa. Él dio continuidad, pero no al proyecto de Claudia Sheinbaum, él dio continuidad al proyecto que venía haciendo desde la Agencia de Investigación Criminal. García Harfuch está enfocado en delitos que en realidad no son competencia de la Ciudad de México. Porque son delitos federales, y la Ciudad de México debe atender exclusivamente delitos del Foro Común. Lo que es narcotráfico, delincuencia organizada, y el combate a todas estas bandas del crimen organizado, debería ser una competencia de la Federación. Sin embargo, está siguiendo la sinergia que él traía desde la Agencia de Investigación Criminal, y muchos de estos golpes exitosos que se ha dado en la Ciudad de México, realmente ha sido por la información de inteligencia de lo que ya se hacía en la Agencia de Investigación Criminal. Entonces, ahí sí vemos una mejora, ahí sí vemos algunos aciertos. Sin embargo, la realidad es que el secretario de Seguridad Ciudadana debe estar enfocado en todos los delitos del Foro Común, no en los delitos del Foro Federal, porque la percepción de la ciudadanía sigue siendo de temor, sigue siendo de sentirse insegura en su comunidad, en la vía pública, en los cajeros automáticos, en el transporte público. Y esto es donde la ciudad ha quedado mucho a deber. A ver, Hartmut decía, y lo cito textual, no hay criminal ni grupo delictivo en la Ciudad de México que pueda hacernos frente. ¿Es esto cierto después del atentado que vimos, además, en su conta? Bueno, esta afirmación es errónea, partiendo del supuesto que los grupos criminales normalmente no están delimitados por un ámbito territorial. El cártel de Jalisco Nueva Generación que atentó contra él demostró que puede entrar y salir de la Ciudad de México cuantas veces quiera. Otras organizaciones, como la familia Michoacana, como el cártel de Tláhuac, el cártel de la Unión, la Antiunión, todos estos grupos criminales van y vienen entre la Ciudad de México, el estado de Morelos, Puebla y la zona conurbada. Entonces, la afirmación no tendría que ser que no haya un grupo criminal capaz de retar a las autoridades capitalinas. La afirmación tendría que ser en cómo se está blindando a los ciudadanos de todos los delitos que a ellos les afectan. Porque el ciudadano de pie no pone los ojos ni la atención en los delitos de delincuencia organizada. Ellos lo que les atañe normalmente son los delitos de robo en todas sus modalidades y la extorsión y el fraude. Dirías tú que estos, digamos, operativos al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esta detención de más de 50 elementos de seguridad que han estado participando en extorsiones en contra de ciudadanos, también están abonando en esta percepción de seguridad que de pronto se ve mermada por estas balaceras que se quedan atrapados los ciudadanos. Por supuesto, Alejandro, porque hemos señalado, son pocas las voces que han señalado que la corrupción también está al interior de la Policía de la Ciudad de México. De nada sirve que los defensores de la narrativa digan que aquí no hay corrupción. Por supuesto que no nada más encontramos corrupción en delitos de fuero común. Ya encontramos corrupción en casos como de narcotráfico. La detención de estos policías acusados de diversos delitos, por supuesto que es una buena acción para sanear la corporación, pero no es suficiente. Tiene que hacerse una purga y una limpia permanente en la Policía de la Ciudad de México para que realmente esto contribuya a que los ciudadanos se sientan seguros. ¿Cuál dirías tú que es el reto principal para la administración de justicia en la Ciudad de México, de seguridad y justicia al término de la pandemia de COVID-19? Bueno, el reto principal siempre va a seguir siendo el robo. El robo porque es de las formas que realmente afectan a los ciudadanos de pie, los que realmente resienten en su bolsillo todas estas actividades criminales. Pero además es de las actividades más difíciles de erradicar, puesto que sean en diversos ámbitos como la escuela, el trabajo, el transporte público, en la misma vía pública. Entonces yo considero que el robo en todas sus modalidades tiene que ser el eje rector que norme la estrategia integral de seguridad, porque a través de disminuir este indicador va a poder mejorarse la percepción de la ciudadanía y las ciudadanías. Bien, Ramón, te agradezco mucho estos minutos aquí en Meganoticias. Muchas gracias, Alex. Un saludo al auditorio. Ahí tiene usted estas reflexiones, puede recuperarlas todas en nuestras redes sociales. Ya sabéis.